Así acabaste, te marchaste sin adiós Eres la más sucia que se dio Y no me sorprendiste, fui yo quien te lo enseñó A ser contaminante y no dejar respirar Con dolor me dejaste ir y caí ¿En dónde estoy? Tan fácil me comiste, solo vi una indigestión Pero me dejaste triste, pero me dejaste triste Soy indiferente al futuro y al amor Siempre vivo en el presente, siempre vivo en el presente Con dolor me dejaste ir y caí ¿En dónde estoy? Con dolor no pude seguir Y esta es la última vez Con dolor me dejaste ir y caí ¿En dónde estoy? Con dolor no pude seguir Y esta es la última vez Con dolor me dejaste ir y caí Gracias por ver el video.